Y bueno, ahora lo que viene es el habitual bloque desde Cataluña, España, de nuestra amiga Mirta Negro Sacomano, quien durante la semana se comunicó telefónicamente, estuvimos charlando, realmente nos pone muy contentos poderlo oír a través del teléfono y agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo. Ustedes saben que Mirta no es periodista, no se dedica a la actividad, en este caso de televisión, de un programa, y todo esto se lo tiene que sumar a su actividad diaria. Así que se lo agradecemos de corazón, hoy con un fragmento de un libro de Berta Finkel llamado Chúmbale Bob. A disfrutarlo. En algún otro bloque Mario te contaba lo que me costó adaptarme a vivir en departamentos. Y es que realmente fue algo que jamás pensé que me pasaría cuando leía este libro, mira, Chúmbale Bob, de Berta Finkel. Claro, cuando leía en Buenos Aires y vivía en casas con jardín, trataba de comprenderlo, pero no es lo mismo vivirlo y sentir, experimentar todos los sentimientos que Berta volcó en estas páginas y que mis hijos, por supuesto, también sufrieron. Hay una anécdota muy graciosa. A Berta, por este libro, la premió la Asociación Protectora de Animales. Y ella con esa risa musical y cristalina que tenía, reía y me decía, Mirta, no me puedo explicar por qué me han premiado. Dice, bueno, sí, lo comprendo, pobrecitos. Claro, ellos vieron la parte del perro, pero en realidad el perro para Berta era una metáfora del alma del niño, de los sentimientos del niño, de esa lucha por adaptarse a un medio que le era tremendamente hostil después de haber vivido en una casa. Con árboles, plantas, aire, sol. Eso era lo que Berta había querido interpretar. Pero, ya ves, los libros, las películas, tienen muchas lecturas. Y la Asociación Protectora de Animales, en su momento, tuvo la suya. Ella lo agradeció muchísimo, con todo el amor del mundo, pero no dejaba de reír cuando lo recordaba. Como se balancean los muebles en el aire, se habrán aburrido de estar siempre en el mismo sitio. ¿No te parece, Bob? Qué contentos han de estar ahora con la mudanza. ¿Pensarán que algún mago los transformó en alfombras mágicas? Mira la mesa, está patas para arriba en el aire, como vos, en el pasto, cuando te gusta revolcarte. ¿Ves la heladera? Cómo da vueltas. Se imaginará que es un trompo, o creerá que fabrica hielo para hacer nevar. Ya están subiendo los canastos. Ahora no nos queda nada por ver. Crucemos. Vamos. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te sube en la cucha? No, no te la van a subir, Bob. No está en el camión. No podíamos traerla al departamento. No hay lugar en él. El comprador de la casona tiene también un perro. La ocupará seguramente. ¿Qué? ¿Que no te gusta que otro la ocupe? No seas egoísta, Bob. Hice lo imposible para que te la trajeran, pero apenas iban a caber nuestros muebles. Ya te iba quedando chica la cucha. Dormías todo doblado en ella. ¿Creciste tanto desde que te la hicimos? ¿Sabes dónde vas a dormir? En un rincón del lavadero. Es lindo. Tiene ventana. Podrás mirar la luna mientras te vas durmiendo. No, no estés triste, Bob. Si supieras cuánto luché para que te trajeran la cucha. Mamá me dijo. Debes ser razonable y comprender. ¿Verdad, Bob, que también serás razonable y comprenderás? ¿Verdad, Bob? Bob, ¿ves nuestros muebles? ¿Se volvieron pájaros? ¿Cómo vuelan? Desde la vereda de enfrente los veremos mejor. Cuidado. Debes cruzar bien pegado a mis piernas. Las calles de la ciudad no son como las del pueblo. ¿Cómo frenó ese coche? ¡Qué susto! Pobre Bob. No estás acostumbrado a tanto ruido. ¿Te tranquilizaste? Mirá aquel mueble en el aire. ¿Lo reconoces? Es nuestro aparador. Nos está saludando. ¿Qué tal, aparador? ¿Se está bien allá arriba? No tengas miedo, Bob. No se te va a caer. Está atado con sogas. Mil veces más gruesas que las de saltar. ¿Sabes dónde queda nuestro piso? Es aquel. Allí donde están los obreros, tirando de las sogas unos arriba, otros abajo, y tira que te tira, los muebles suben por el balcón. ¿No sabés lo que es un balcón, Bob? Una casita suspendida en el aire. Parece un nido sin techo. El de allá lo tiene, pero es de lona. Se corre y descorre a la bajada del sol. A mí no me gustaría que pusieran toldo en nuestro balcón. Vamos a decirle el sol. Adentro, tu visita los alegra. A mamá no le gusta tanto el sol como a mí. Se queja de que les quita color a los cuadros y cortinas. Es cierto, pero hace unos dibujos tan lindos en las paredes y en los muebles. ¡Qué gran pintor es el sol, Bob! Si yo pudiera pintar así... Mira, mira, mira aquel balcón. No es como un jardín que estuviera en el aire. Así va a ser el nuestro, cuando los llenemos de plantas y flores, las que trajimos de la casona. Me habría gustado traer el gomero, pero creció tanto desde que lo sacaron de la maceta. Si yo creciera como él, me volvería un gigante. Bueno, este es el primer trago. Un poquito amargo, claro. El primer impacto, la mudanza. Pero poco a poco y a través de 32 lecturas, va llegando la adaptación, el descubrimiento de cosas que también son bonitas, los amigos. Mira, el ascensor principal, el de servicio, el pasillo, el departamento, en el balcón, el balcón de noche, en la terraza, el gomero, los techos. Un montón de cuentos que, bueno, van reflejando todo el proceso de adaptación y al final de satisfacción del nene por las cosas que va descubriendo y que se van incorporando a su nueva vida o a la nueva etapa de su vida. Si quieren, algún día les cuento alguna más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!